El Ayuntamiento, como entidad colaboradora del programa, ha informado a todos los interesados tanto de los trámites a realizar como de la documentación que han debido aportar para conseguir estas ayudas, que pueden alcanzar hasta el 40% de la renta anual por el alquiler de la vivienda. De estas ayudas pueden beneficiarse personas con ingresos limitados y mayores de 65 años, además de jóvenes menores de 35, que han tramitado sus solicitudes ante la Delegación de Vivienda en un plazo de 30 días que ha concluido hoy mismo. Todas las solicitudes presentadas, 46, han sido de jóvenes, mientras que el resto corresponden a la convocatoria general. La Teniente de Alcalde y Delegada Municipal de Vivienda, Paula Conesa, ha subrayado el incremento progresivo de solicitudes que ha venido recibiendo esta ayuda desde su creación, suponiendo en esta edición el doble de la convocatoria del año pasado, cuando se presentaron 102 solicitudes. Por último, Conesa ha indicado que este crecimiento se debe en parte a la apertura de la línea específica para jóvenes y confirma una tendencia que demuestra el buen hacer y la experiencia de la Delegación Municipal y el grado de coordinación con la Delegación Territorial de Vivienda con quienes está trabajando codo con codo en proyectos beneficiosos para la de la Comunicación Territorial de Vivienda.